Y le llevé un libro de la historia de José Gregorio y le dije en privado, Papa Francisco. El doctor José Gregorio Hernández fue un hombre bueno, extraordinario. Luego de su muerte accidental en Caracas, se convirtió en santo protector de la salud de los humildes. Ya es tiempo ya de que el Vaticano le dé al nuestro gran José Gregorio Hernández lo que ya se ganó, que es beatificarlo como santo del pueblo de Venezuela. Ya es tiempo ya. Y él me dijo, me hizo pregunta. Y bueno, le contesté una parte. Después le mandé una carta privada. Hace dos meses le mandé una carta privada. Una carta donde le agregaba datos de José Gregorio Hernández. Se la mandé con un emisario privado. Y se la entregó. Y yo sé ya en este momento que el Papa Francisco está en la ruta para beatificar a José Gregorio. Y yo aspiro que cuando esté cumpliendo 150 años nuestro santo, estemos aquí. Ojalá con el Papa Francisco ya beatificando a José Gregorio Hernández. Porque se lo merece. Se lo merece José Gregorio. Se lo merece nuestro pueblo. De verdad se lo merece. Así que lo que decía el Padre Miro es absolutamente cierto. Yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas de bien. que es la inmensa mayoría, el 99.99% de nuestro pueblo. Nuestro pueblo es un pueblo de corazón generoso, de corazón amoroso. Es un pueblo de fe. Yo le hago un llamado a los católicos, a los evangélicos, a los miembros de otra religión, musulmanes, judíos, tibetanos, budistas, agnósticos. Al buen samaritano, aquel que no cree, pero que es bueno a todos, le hago un llamado. Para que hoy día de José Gregorio hagamos una renovación de nuestro voto de fe. Y la fe más grande que debemos tener es en el ser humano. Es en la mujer, en el hombre, en el diño, en la patria. Hagamos una renovación del amor a la patria. Una renovación del amor a la humanidad. Una renovación de la fe en Dios, en lo bueno y grande, que es y puede ser el ser humano. Esa es la reflexión que yo compartiría desde este punto sagrado con todos ustedes. Y le pediría a Dios, nuestro Señor, que siga llenando de luz. Así como nos mandó a José Gregorio Hernández, que nos mande la misma bendición de amor, de renovación y de perdón de nuestros pecados para ahora y para siempre. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por este recibimiento. Y sigamos celebrando los 149 años de nuestro santo, el santo de los pobres, el venerable José Gregorio Hernández. Muchas gracias.